Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo una copia del maquillaje utilizado por Trojan Belisario de Pretty Little Liars en el alfombro azul de los premios Teen Choice Award 2013, ella se fue por otra parte y utilizó un look muy natural con unos ojos con sombras brillantes pero muy claras, un vestido blanco, una cola alta y fue como la nota discordante de los demás artistas que utilizaron todas a un ahumado negro aunque si algo tienen común con el resto es que utilizó un traje blanco que fue uno de los colores que reina en esa gala entonces si les gusta este look, sigan mirando, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!